A Villa Alpina En Villa Alpina se ingresa todo un camino muy sinuoso Que nosotros vamos con este tipo así de colectivos Todo camino muy muy sinuoso de tierra Y por ahí no saben tocar, no sé cuando cae nieve Que eso nos complica un poquito para llegar Y se llega hasta ese paraje de Villa Alpina Y después desde ahí tienen caminatas Para llegar hasta el filo del Cerro Champaqui Una caminata de 7 horas aproximadamente